¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y como ustedes lo pidieron, pues aquí les traigo otro vídeo de League of Legends, ya que muchos están diciéndome en comentarios de vídeos de Minecraft, Raba, ¿cuándo has subido un nuevo gameplay? ¿Quién sabe qué? Bla 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 bla. Entonces, al parecer nos conocen, aquí dice, Taco, ¿quién de los amigos de Sky Edas? Lo me dice, ¿sabes qué va? ¿Valió? Verga, ¿cuándo vas contra Taco de Cereal? Y su champ más tryhard. No se acuerdan al parecer, bueno, sí, este es mi champion más tryhard, Fizz, prácticamente lo he estado usando en las ranques últimamente mucho, como vieron al inicio ahí estaba la tabla, pues de los porcentajes y todo eso. Entonces, pues sí, yo lo sé que mucha gente me va a decir, oh, Roba, no vas contra diamantes, que quién sabe qué, no está nivelado. Pues no es mi culpa, realmente, estamos en prema de 5 contra 5, quería jugarme una normalcilla para regresar acá con un vídeo de LOL, que la gente está pidiendo. A ver... Realmente quería estrenar este skin de Fizz, que me acabo de obtener, pero bueno, ya sé que mucha gente dice, oh, este skin de Fizz está bien fea, está bien fea el Fizz, además habla como retrasado, porque miren cómo se ríe, parece un monstruo, bueno, a mí sí me gusta, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? A mí sí me gusta. Entonces, vamos a tratar de jugar con Fizz, de hecho, de hecho, contra este Nidalee no creo que se me complique mucho, debido a que con Fizz, como he practicado bastantito. Pues bueno, ya sé cómo hacer los trades contra una Nidalee y demás. Por ejemplo, ahí definitivamente me va a estar dando básicos a cada rato, que es lo que me espero, siendo Fizz, lo que más te vas a esperar es que te den básicos en Erly, pero como no tienes idea. Por ejemplo, ahí me quiere jadasear lo más que puede, y pues yo no puedo hacer nada, porque soy Fizz. Pero ahorita que es el nivel más alto, ya la podemos empezar a torturar con nuestro Super Fizz. Definitivamente, lo que siempre se quiere subir con Fizz es la E, eso es como por definitivo. Y se dirán, ¿por qué, Raba? ¿Por qué la E? Pues sí, porque la E puede ser Wave Clear, puedes escaparte muy fácil, y puedes hacer muchas cosas que con otras habilidades no puedes, con la Q tienes daño, pero no tienes escape y bla bla bla, y no tienes tampoco para limpiar minions. Yo prefiero mucho más la E, realmente. Muchos piensan que la Q es la que tienes que subir, y no. Ahorita seré pasivo, porque puedes intentar con Fizz sacar la primera sangre casi siempre, pero si te sale mal, ya te jodiste, pero feo, ¿eh? Además de que puede gankearnos un Master G, que yo creo que van a campear, porque saben que este es mi main, y ahí me acaba de dar una lanza en toda la cara. No sé si ser agresivo ahorita. Ok, le fallé la E, no le das. Es que si me acercaba más, me iba a pegar la torre. Definitivamente no quería eso. Y bueno, con las pociones me estoy curando bien. Le saco farm y ahí va. Confíste que ser dependiendo contra quién vayas. Puede ser o muy pasivo o muy agresivo, por ejemplo, ahí le saco vida. Y esta skin me gusta más por los efectos, por el diseño, puedes decir que puede que no te guste tanto. Me gustan los efectos que hacen las habilidades. Sobre todo, porque por así decir, aquí la apariencia como que está un poco feo. Pero como les digo, los efectos están buenos y me gustó. Es que no me puedo acercar tanto, porque está pushada mi línea un poco. Si me trato de acercar, pues, puede que la torre me pegue. Entonces voy a tratar de farmear a full. A ver si podemos ahorita hacer algo. Definitivamente nivel 6 yo tengo la ventaja sobre ella. Pero por muchísimo. Pero todos sabemos que en Nidalee, pues... Pues su jaguar es un nivel 6, ¿no? Ok, ahí tuvimos un intercambio de daño. Nuestro Atrox lo está haciendo bien. No, quiero matarla, pero es que no quiero... Es decir, si estuviera jugando sin grabar, ahorita ya me habría aventado como 20 veces. A ver si la mataba, pero no quiero cagar este juego. Entonces realmente quiero jugar bien. No quiero que digan... Me va a robar, es una basura. No sé ni por qué dices que eres pro confis si estás fideando. Porque me puedo aventar a lo YOLO. Que eso es lo que no sé si... Si jale. Porque pues sí, me puedo aventar a ver qué sale y bla, bla, bla. Pero no me quiero confiar tampoco. Quiero jugar lo mejor posible. Sobre todo porque mi línea sigue pushada a favor de ella. O sea, no está tan pushada, pero definitivamente me puede pegar la torre si me acerco. No creamos eso. Ahí está. Ah, ok. Qué inteligente. Acabas de... Oh, oh, that Nautilus. Wow, wow. Ese Nautilus, wow. Hay muchas, pero muchas mecánicas que puede hacer con Fizz. Voy a ver si les puedo enseñar algunas en este gameplay. Definitivamente estoy tratando de no fallar nada. A los que se pregunten, ¿en qué liga estás, Raba? Ahorita estoy en Diamante 2. He subido hace poquito. Aunque realmente ya había subido hace rato. Desafortunadamente he bajado bastantes veces de Diamante 2. Me he ido a Diamante 3 muchas veces. Pero bueno, ahorita estoy en Diamante 2 otra vez. Esa es la unidad de Ali. La pude haber matado si tenía mana. Así, lo hubiera destrozado si tuviese mana ahí. Pero no, no queremos ver eso. No queremos asesinar a Tener. Lo que siempre es una trata de comprar dos Dorans. Y luego comprarse el brillo. O comprarse lo que sería la Tenaza en Erly. Y potis de mana. Es decir, tienes dos opciones en Erly. Te puedes hacer esto. Y luego te puedes hacer esto. Y la Tenaza Super en Erly. O te puedes hacer la Lich Bane. Muchos recomiendan que te hagas primero mejor la esta. La Deathfire Grasp. Debido a que... Pues ya nerfearon la Lich Bane. Todos lo sabemos. Ok, se nos va a FK1. Ok. Eso es desafortunado. Vamos a ver. Es que es jugar pasivo. Miren este combo que lo va a hacer. Ya empezamos a ser agresivos. Ya con que tengamos nuestra primer kill. Y ahorita que tengamos la Deathfire Grasp. Ya podemos ser mucho más agresivos. Y definitivamente... Mmm... A FK en torre. No entiendo nada. Creo que ya se le quitó la FK. Ya se le quitó la FK definitivamente. Ok, vamos a ver. No sé si irme a base. Y armarme esto. Para ir a full tryhard. Es que quiero botas también. A ver si me alcanza. A ver si me alcanza para un par de botillas. Y bueno, definitivamente estamos arrasando nuestra línea. Vamos a ver como va a bot. 38 minions contra 43. Bueno, todas nuestras líneas van bien. Van correctamente. Vamos a ver si este compi... Mira si me lo va a dejar. Qué bueno, qué bueno. Es lo bueno de jugar en pre-made. De que todo va muy bien. Porque cuando juegas solo. A veces es muy molesto. No te quieren dar blues. O luego se enojan y te empiezan a flamear. Todos sabemos. Todos sabemos cómo... Cómo es cuando no estás en pre-made. Vamos a ver cómo va todo esto. Mía, mía. Oh, Dios santo. Que este... Que este atro que se está arrasando con el Warwick. Aunque se me hace que Nidalee va a estar por ahí. Algo me dice que Nidalee va a estar por ahí. Es lo que les digo de subírtela, eh. Miren. Ahí está Nidalee. Aquí no está ahí. Sí. Fuck this shit. No. Uh. Uh. Vamos a gankear. Vamos a matar a alguien por ahí. Se merece morir esa Nidalee. Deja a ver si la logro agarrar por aquí. Por favor, por favor, por favor. Nidalee. Ahí está. Ahí está. No, no. No sé si sea... No, no. No es lo mejor definitivamente. Espérate. Va a pasar por aquí. Va a pasar por aquí. Fuck you. El ulti tienes que calcularlo muy bien la mayoría de las veces. Porque es muy... A veces es fácil de fallar. Vamos a matar a nuestro Fumpy, el Warwick. Que nos quiere yuquear en el bush. Ok, definitivamente ya está muerto este Warwick. Está muertísimo este Warwick. Estás muy muerto. Fucking Warwick. Deja de dar vueltas. Adiós. Pum, pum, pum. Bueno, no le quiero robar el farmeo a mi amigui. Vamos a ver a mi mejor. Oh, Dios santo. Esa wave está enorme. Corre, 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 corre. Me choca cuando hay una wave tan grande y estás lejos de tu línea. Fuck, están horribles. Bueno, definitivamente. Perdieron en bot esa batalla. Pero feo. La perdieron feo. Voy a tener que empezar a ayudar a bot. Fuck. ¿Cómo que perdiste mi ancillo? Y también ese. Ok, 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 ok. ¿Qué es que te matas otra vez? ¿Qué es que te matas otra vez? Ya saben cómo son las niveles. Y sobre todo me gusta por los sonidos de la skin. Por algunos sonidos y por algunos efectos de las habilidades. No es porque esté hermosa, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? También en su recal, le hace como Renekton. Como que se levanta un poquito y pum, pum, recalea. Muchos hacen las botas de reducción de enfriamiento con Fizz. Porque es muy bueno para su gay y demás. Pero a mí no me gustan realmente. Prefiero las de penetración por mucho. Porque tienen más daño y puedes ser un asesino. Oh Dios santo. Es en Autilis. Es en Autilis. Autilis OP. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, gente. No sé si arrasamos esta partida. Porque muchas de las partidas que subo que son normals. Ganamos muy feo. Y luego en los comentarios me dicen. No, Raba, eres un noob. Juegas normals contra noobs y por eso ganas. Y pues realmente no puedo hacer nada. Yo solo me metí a jugar una normal y yo. Fuck you. Y yo solo quería jugar un poquito de normals aquí calmado. Porque no tenía ganas de jugar un arranque de ahorita realmente. No me daban nada de ganas. Sobre todo porque. Me tengo que concentrar mucho en el arranque. Y no puedo ni hablar ni nada. Y es muy... Oh, me dio. Oh Dios santo. Eso realmente me dio. What the fuck. Es así. Oh Dios santo. Creo que se murió el brown. Bueno. Ah, no, sí se murió. ¿Saben quién más se murió? No. No, ¿por qué hice eso? Fuck. Soy una basura. Espérate, espérate. We got it. Bueno. A pesar de nuestro fail. No quede tan mal con la gente. Fuck this Master G. Fuck this strikers. Yo santo con estos strikers. Me voy a tener que suicidar definitivamente. Me voy a tener que suicidar aquí. Si me trata de agarrar. No, no puede ser bien. Hay tres por acá hechos madre. A ver si me alcanzaron. Hasta la Ashe. Que la Ashe no sé qué vaya a hacer. A lo mejor me meto slow. Pero realmente me tenía que suicidar en esa ocasión. Vamos por un pinkcito. Vamos a ver si nuestro Nautilus le apetece defender nuestra torre. What the fuck contigo. Ayúdame, campeón. Adiós torre. Fuck this Nautilus. No sé qué esté haciendo. This nuke me fizz. Ahí jalo. Adiós torre. Fuck this Nautilus. No sé ni qué está diciendo eso. Pinche puto. Bla, 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 bla. Bueno. Bueno, pero creo que quiere matar. ¡Ah! Estás rodeada. ¿Qué vas a hacer? Vamos a gastar este flash. Ah, no lo voy a gastar ulti. Eso ahí no era necesidad de gastar ulti. También muchos dicen. Oh, Fizz es el champion más fácil de usar. Aunque les aseguro que no, no lo es. Y ahorita les voy a explicar por qué. Nada más dejen farm a esta wey. Fizz, a pesar de que sus habilidades no son las más difíciles, si estás fideado o humillas, obviamente. Porque pues, si estás fideado, pues aquí no vas a matar con Fizz. ¡Oh, qué bucaca! Pero, el chiste es fidearse. Contra jugadores que saben jugar contra Fizz es muy complicado. Porque es un campeón de melee. Todos lo sabemos que los de melee tienen más desventaja. Si vas contra una Orianna que no te deja ni farmear, no te deja ni acercarte y te está dando básicos todo el día. De hecho, las Orianna son las que más me chocan. Te pueden humillar. Pues no te dejan hacer nada. Y si no te fideas en early, no te haces fidear en late. Pues es muy difícil fidearte después. Porque, pues te tienes que meter a la mitad de la teamfight para sacar kills. No cualquier champion de APA tiene que hacer eso. Me tengo que meter a la mitad de la guerra. Oh, ya te moriste. ¡Ay! Estás muy muerta, campeona. Muy muerta. Entonces, pues, y a pesar de que sus habilidades no sean las más complicadas. Por así decir, el ulti es el más complicado, ¿no? Pero te tienes que meter a la mitad de la teamfight. Y si tienen buen team ellos, te exponen y no haces nada. Entonces, pues, si hay campeones más fáciles, se los puedo asegurar. Por ejemplo, campeones más pacíficos, por así decir. Lux. Pues no sé. O sea, estás farmeando todo el día. Agarras a alguien desde lejos y le haces insta-kill. Pues no me digan que es más difícil que Fizz. Con Fizz tienes que entrar a lo loco y a ver si sobrevives o no. En este caso va a ser la build de reducción de enfriamiento para que la vean. Ay, no sé qué hacerme. No, mejor vendo esto y pociones de mana. Me gustan más las de mana. Pues sí, para humillar con la reducción de enfriamiento. Ya que, oh Dios santo, ya tengo un 40% con el blue. Lo cual es muy bueno. Y tienes el ulti como en 30 segundos a nivel 3. No sé, es algo muy ridículo. Yo creo que esta ya se murió otra vez. ¿Quién ve este combo, guacho? Guacha, raza. ¡Fuck! No, no puedo creer que fallé eso realmente. No puedo creer. Bueno, no lo fallé, pero la vez sí lo fallé. Y eso me emocionó. ¡Ah! Ok, ok, ok. No hagas eso, Nautilus. Bueno, ya lo hiciste. Ya la jalaste, ya la molestaste. Bueno, esas Nidalee ya están en mucha desventaja. 0-6. ¡Fuck! Creo que en bot están empezando a hacer... ¡Corre, corre, corre! Bueno, me dejó la torre de Afri porque ya sabe lo que pasa. ¡Ay, ay! Bueno, voy a tener que carrer este juego, así que voy a ir a bot. Voy a ir a bot, voy a ir a bot, voy a ir a bot. ¡Voy a ir a bot! ¡No, torre de bot! Bueno, yo creo que tengo que hacer algo muy bueno aquí para no morir. ¡Voy a ir a bot. Ese ya está muerto. Y ahora vamos con la otra. Ahí también ya está muerto. Ya está, ya está, ya está Tengo que empezar a hacer roaming Si yo carrera este juego Porque Lucian va bien Pero va más o menos Todo Fucking idalee Vamos a ver esto Y botas Ya vamos Bien, vamos Bueno, definitivamente Ashe contra Fizz Es el peor ADC que puede ir contra Fizz La llevo a agarrar y insta-kill Master Yi está filiado Y pues en bot Acaban de sacarse las kills Seguramente porque agarraron bien con el combo y todo Porque tienen muchos Aire y Ashe Ahí está nidalista haciendo mucho speedpush Fuck this bitch A ver si Si sigue tratando de farmear Por favor, por favor, sigue farmeando Creo que ya se murió Sí, ya se murió Ya está muerta, pobrecita Está muertísima Ese fue el play de Swag Por eso recaleó Ok, matamos a Master Yi Eso es bueno Y matamos a los demás de nuestro team Y eso no es bueno O sea, realmente Aunque pierda o gane esta partida Yo creo que va a ser bueno subirla Porque está yendo bien todo Aunque se lleva un free dragon Tengo que empezar a estar más en En this what the fuck Porque en bot lo están destrozando Y en la Utilus también lo están destrozando Se me hace que va muy a lo suicida en la Utilus Algo me dice eso Bien, ya tengo el ulti otra vez O sea, es una locura Con tanto cooldown reduction Ok, ¿dónde estás tú, Zaira? ¿Dónde estás tú, Zaira? Yo también voy por ti Espero que no se haya metido Por alguno de sus bushes Ok Ok, hay torre todavía No ser tan gris No ser tan gris No ser tan gris Muy importante con Fizz Porque luego los Fizzes, cuidado Son tan gris Tan gris Que no compartidas Ok, definitivamente vamos a mid Ya casi me alcanza para mid Para mid Para mi Lich Bane Pero no quiero vender Ningún anillo de Doran Porque son hermosos los anillos de Doran Yo creo que ahí pueden morir Por tanto, se sé que tiene Zaira y Ashe Así que yo no me metería ahí Oh, wave clue Fuck, este Master Yi se está sobre extendiendo Quiere que lo mate Ok, yo sabía que se iban a morir Yo sabía Que moriría Vamos por mi Lich Bane Es que hay fiesta en bot Una party de las épicas en bot No, mi Blue Ah, se murió Ay, ay, ay Quiero subir este gameplay Pero no sé si pierdo lo de la gente Me va a decir Oh, noob retrasado Noob retrasado Es que ya fui a bot varias veces Y Asha sigue teniendo kills The fuck Aquí No, no, no Oh, ahí estás Ya te moriste Ya te moriste Estás muy, pero muy muerto Ah, no va a gastar ni de salgar Fuck, ¿dónde está esta? Ok Ya me voy de aquí Yo me despido, raza Definitivamente no quiero meterme ahí Voy a meter solo con cuidado Voy a meterme con Naku Y me salgo con E Sí, muérete Fucking planta, bitch Ok, ok Vamos para acá ¡Ay! Esa Zaira que es ahí Creo que se quiere regalar No, ya morí Estoy muy, pero muy Muertísimo Bueno, corteo porque me lleva la asistencia Aunque ahí ya no cortea Realmente no sé qué va a pasar aquí Ah, van a tirar esa torre Y ese va a tirar otra torre Bueno, nuestro Atrox está fidiadito Entonces puede hacer algo Fuck this shit Si la Ashe defiende la matan Si me lleva una torre aquí No sé si pueda Otra cosa Sonias Si se lleva en otra torre Fuck Voy a tratar de defender esta con todo Ok, ok, ok Sí llego, sí llego, sí llego Oh, que sigues por ahí Que sigues por ahí, ni Dalí Ah, tengo Blue No te escapas No te escapas Y tengo Desfire Graspo todavía Fuck this shit Ven acá, ven acá, ven acá No te escapas Ok, no te escapaste Que épico Bueno, el Atrox era obvio Que iba a matar al Ashe en top Entonces Termino worteando Porque no tiraron la La torre de Nexo O del inhibidor más bien dicho Yo creo que va a ser split push AFK Porque aquí no hay nadie defendiendo Bueno, aquí hay alguien defendiendo Ok, vámonos Me haría un Uno de estas cosas ¿Cómo se llama? Esta fucking shit Un báculo del vacío Pero prefiero un Sonias Para que vean Las Swag Plays Que me puedo aventar Ah, es que no sé Nada, si me va a hacer Un Sonias Sin pensarlo Eso va a ser malo Si agarran al Brown Necesitamos estar peleando Cinco contra cinco ¿Eh? Porque estos batees de De uno contra ochenta Como que no están funcionando Ok, ok Ok, no tenemos Sonias, me morí Fuck Es que necesitamos a Atroc Atroc nunca está con nosotros Bueno, esto puede empezar a ser G Si Atroc no viene con nosotros Bueno, si se llevan varón Va a ser muy malo Ah, no Deciden intentar tumbar esta torre No, no creo que puedan hacer No, no lo van a poder hacer Pero ahí voy Ahí voy gente, ahí voy yo No, no, no Bueno Yo creo que esto va a terminar Gorteando No, no, no There we go Vámonos Eso es todo Bueno, no sé si son Si sin Lucian No podemos hacer Bueno, no Tenemos un Atrox Como de que no Ya se curó casi toda la vida Esa cosa Bueno, aquí puede ser el Fro, eh Porque yo ya no tengo Man, ¿no? Y si, ahí está más feliz Yo me alejo de la zona No, esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno, esto no es bueno Ya me morí No, por favor Smite Confía en ti No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos robaron eso ¿Por qué? No, no es culpa del El Nasus Digo, del Nasus Del Realmente es muy complicado Fire Smites Cuando está toda la persona Alrededor de ti Ok, creo que están solas Están solas No, no es cierto No es cierto No seas greedy No seas greedy, Raba Vamos a meterlo Espero que no vengan por mí Para tratar de robarme Mis sonias Oh, Dios santo Quiero hacer El movimiento Swag Necesito mis sonias Para hacer el movimiento Swag Déjame por mis sonias Bueno, ahí podía haber Push Pushado esto Ahí lo vamos a pushar Como de que no Ok, ahora sí Vamos a ver El fucking Atrox Está bien fuerte Pero nunca está con nosotros No, no, no No hagas eso, compi Están a morir de ellos Pero O si no se mueren, pues Es complicado Si se gana Es que si se gana esto Es decir A mí El que más miedo me da Es Master Yi Por así decir La Ashe y los demás Bueno, la Zyra Lo está haciendo bien Pero Master Yi hace mucho daño Y a mí me destroza Entonces Yo creo que Si lo matamos Como que Para ellos Y no me gusta Que esté Luz Pushando Con un Master Yi Voy a salvarlo Por si hay alguien Por ahí No creo que tengan Guarda aquí Ojalá no tengan Go, baby Oh Ese Swagplay No, 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 no Ya no hace falta Daiviar Fuck Fuck Yo no voy Y me retiro De aquí Bueno Ok King cae vivo King cae vivo Y se corre demasiado Perfecto Ok Ahora sí salió a nuestro favor La teamfight Gracias a que Atrox Estuvo con nosotros A ver si Que bueno Que bueno Ah, no creo que nos mate Ok Ok Ah, no, no, ya no Oh sí Ok, ok, ok Vámonos, vámonos Ya se murió Que se muera Corre Lo siento Atrox Fuiste un buen amigo Pero bueno Ahí tenemos dos inhibidores abiertos Fuck Ahí tenían guarda Ahí tenían guarda Yo me voy aquí No creo que me vayan a matar Y aquí en dragón Pues pueden tener guarda Así que Corre Ok Tengo ulti otra vez Gracias a Fuck No puede ser No lo creo No No, aquí me va a morir Eh Ah, me voy a tirar el ulti Para que se vaya Ah, ok Eso no fue Lo mejor Vámonos, vámonos Vámonos No tengo vida No puede ser ¿Por qué hizo eso? No No puede ser ¿Por qué se le ocurrió acercarse? Con intentaba irme Ay, 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 ay Eso fue tan horrible Me pudo haber salvado Si me iba más para atrás Pero what the fuck Yo tenía asegurado Que iba a recalear ahí Como el viejo GAP Ay Siempre tan estresante Bueno Definitivamente quiero un Un pink Para quedarme campeando en su jungla Y matarlos No, no, no Estos vatos se van muy a lo yolo Y el vie es el filiado Tenemos que matar allí Bueno, bueno Está muy de nervios la partida Está buena, está buena Pero Si está como que Como que What the hell Ok, aquí me va a quedar AFK AFK No, no vayas por ahí Por favor Haz lo que quieras No, no, no Este Nautilus Ya se está empezando A agarrar a golpes The fuck Nautilus Me va a quedar aquí AFK Espero que Ay, me agarraron Ah Ok, le di la lanza Al Nautilus Necesito otro guard Fuck Tira el guard Fuck minions Váyanse de aquí Dejen de rebelarnos Ay, no sé cómo vamos a ganar esto Le gasto todas sus guardes Para quitar mi guard Fuck this Mother bitch Ok, definitivamente Esa Zayda está muerta No es cierto Corre Yo me esperaría Tener el flash Mejor Me esperaría Porque si puedo hacer más outplays No, ahí Bueno Creo que esto Más aquí a esperar Yo me voy a caer en la parte de atrás Porque Lo único que mejor Nos vayamos Ok Ah, esto Ah, ya se murió Ay, que es interesante No, no Va a entrar 4 contra 5 No, por favor Todo menos eso Ok Le subí el ultimo más Para que se fuera Pero Qué Warwick Más estresante Qué Warwick Más estresante Ya lo habría matado Ah, ya se murió nuestro Es que no podemos Seguir haciendo esto Mate esa cosa Ya Oh, penta Te veo Penta No Penta Penta No mames No me la creo No me la creo No me la creo Se va a voltear aquí No sabía Ok Oh, penta Oh, Dios santo Perdón por mi emoción Pero este es como mi cuarto Penta con Fizz Oh, Dios santo Ese Master G Gente Y miren cómo está arrasando Los minions tiraron el inhibidor No lo puedo creer, eh No lo puedo creer Mi corazón está palpitando Es que como que fallé El ulti Ahí bien feo Y luego yo dije Ya no tengo mi penta Ya estuvo que no lo tengo Ay, ay, ay Gente Es que no sé qué hacerme No sé qué hacerme Ahora Es que ¿Qué tienen? No tienen mucha Fóquen Es que no sé Nada Definitivamente me voy a hacer Lo que estoy pensando hacerme Uy, uy Casi me equivoco Y una poti Y ya está Es que vieron Cómo yo destrozaba A la backline Y luego de que Los demás Están distrayendo El master Ya me lo dejaron bajo Bueno, ahí Creo que ya es 3 kills Por ahí Le tiraría ulti Pero Me cuesta mucho Ok Ok Me están Oh, no puedo creer Un cuadro No lo puedo creer Bueno, vamos a ganar Gente Bueno, gente Definitivamente Esta partida Estuvo buena Repito Tampoco es como que Odio santo Porque van a decir Oh, Robo Estabas contra Gente más baja Que tú eres bien Noob Yo lo sé Pero pues Una normal Que esperaban Que pusieran contra Challengers Es por suerte Yo me dijo Pero bueno, gente Espero que les gustó Este gameplay De League of Legends Si fue así No se les voy a dejar Un like Porque eso quiere decir Que quieren más gameplays Como estos Y eso los va a traer Si es que Obviamente les gusta Ok Yo dejo de hacer babosadas Porque puede que aparezcan En nuestra de Harden Entonces Ya estuvo el GG Gente Espero que les haya encantado Ya saben Comenten Comenten Que les pareció Nos vemos Al siguiente juego Y espero que estén Muy Pero muy Bien Gente Peace out Adiós Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out